Bueno, buenas tardes. A continuación hablaremos sobre el texto Tomémonos un tinto, café, conflicto armado y criminalidad en Colombia de la autora Angélica Redberg de la Universidad de los Andes escrito en enero 26 del 2017 Como tal el texto examina la relación entre el café, el conflicto armado y la criminalidad en Colombia Este texto forma parte de unos estudios de casos cualitativos que hicieron sobre el conflicto en Colombia el conflicto armado y la criminalidad Como tal el texto nos dice que hay una relación estrecha entre el café y el conflicto armado en la zona cafetera y nos muestra de qué manera se ha mutado el conflicto armado hacia nuevas formas de criminalidad y cómo se relacionan estas transformaciones con la economía y la sociedad cafetera Con la ruptura del convenio internacional de café al cual nosotros ingresamos en 1968 y el cual se finalizó en 1989 Colombia entró y más que Colombia la Federación Nacional del Café entró en un momento de crisis en donde los grupos al margen de la ley ingresaron en estos territorios y aumentó la violencia, las desapariciones y las muertes en este espacio además del impulso que se le dio a la siembra de cultivos ilícitos e ingreso de la plata del narcotráfico en el sector Como tal, el documento nos sugiere que distintos factores relacionados con el proceso interno de extracción del recurso definió los nexos entre este recurso y el conflicto El café producía como tal un desarrollo institucional sustancial en departamentos como Caldas, Risaralde y Quindío Lo que sucedió después fue que con la crisis que cayó con el convenio cambió la distribución de los ingresos totales en los países productores y estos empezaron a perder ingresos frente a los países tostadores y consumidores Como tal, en Colombia lo único que se pudo hacer fue limitar los costos totales de la burocracia en la Federación Nacional del Café y hacer recortes tanto en el personal como en la imagen de la publicidad que se vendía Como consecuencia de esto, la zona cafetera empezó a presentar diferentes problemáticas sociales que se veían en diferentes sectores del país y no en esta y aumentaron problemas sociales como la situación de pobreza disminuyó la cobertura educativa y aumentó el consumo de drogas Al aumentar la violencia se perdió presencia estatal Por consiguiente, las guerrillas y las AUC aumentaron su presencia en el sector Con esto aumentó la violencia en los municipios y hubieron diferentes masacres alrededor de estas zonas Los cultivos de coca aumentaron al igual porque como ya no había tanto seguimiento por parte del Estado y tanta presencia los caficultores tenían que buscar formas de sacar adelante su necesidad económica y vieron en el cultivo de la hoja de coca una salida Departamentos como Risaral de Quindío fueron los que más presentaron presencia en el mismo y su capital aumentó dependiendo de la presencia del alcaloide La crisis se detiene cuando el gobierno en el 2002 presenta unas modificaciones a la Federación Nacional de Cafeteros y con esto buscaron solucionar y subsanar los déficit y la pérdida de la presencia estatal en esta zona En estos momentos podríamos decir que esa problemática del café o lo relacionado con el café promulgó actividades ilegales en esta zona pero que al final se ha ido subsanando por la presencia estatal y la fuerte dinámica que considera ser la Federación Nacional del Café Por último, debemos pensar que el gobierno nacional es el principal generador de propuestas para que estas problemáticas no se vuelvan a presentar La Federación Nacional del Café tiene diferentes estrategias económicas para que esto no vuelva a suceder y los grandes y pequeños caficultores tengan mayores posibilidades y no se vuelvan a presentar estos síntomas de violencia Muchas gracias 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 Gracias